El recorrido inicia de esta forma, logramos ver pues ya un pueblo al fondo, claro dentro de lo que son las montañas. Hoy como siempre, pues andamos en busca de dar la ayuda. Sí, lugares que están muy lejanos, lugares donde pues sí, andamos en busca de un tío, de alguna tía. El recorrido pues así es como lo comenzamos a hacer a través de muchos caminos de terracería, a través de ocasiones de veredas y bueno pues vamos a continuar. Todo por aquí es donde pues ya ando y ahorita pues ya soplando el viento bien fuerte. Y de este lado tenemos a nuestro amigo, pues él está ahorita en la siesta, sí. Y como siempre lo más seguro es que en la noche pues estuvo él pues cuidando la casa de su amo. Ahí lo tenemos, no lo vamos a despertar más al ratito pues ya le vamos a dar de comer. Ahí está, mírelo. Ahorita le vamos a poner más comida pues mientras ellos ya están comiendo, creo que andaban escondidos. Y allí sí, en la escuela de aquí del pueblo pues vemos como los alumnos, alumnas pues están ya por ahí practicando, ensayando pues algún bailable. Bueno pues continuamos. Seguimos caminando, casas, sí. Ahí están las casas abandonadas, están completamente en la soledad. Pues ya todos se fueron. La ayuda viene a bordo, únicamente necesitamos encontrar a alguien para platicar. Al igual pues aquí ya no vive nadie. La puerta pues está hasta con candado. Al igual aquí tenemos otra casa que está sola. Al parecer aquí fue un lugar, no sé, tal vez hubo alguna tienda. Todavía quedan algunos anuncios y de un refresco que pues ahorita ya ni existe. Ah, pues le vamos a preguntar a la tía que viene por aquí. Pues yo creo que ya encontramos con quién platicar. Buenos días, buenas tardes tía. Buenas tardes. Disculpe, ¿para dónde va tía? A traer el agua. ¿Y el pozo por dónde está tía? Por el lado de aquí del norte. Del norte. Oiga tía, y así es que ahorita usted va a cargar sus botes. Ahorita vienen vacíos. Y acarrea el agua desde el pozo que está allí. Hay que acarrearla tía. Sí. ¿Por aquí no tienen agua potable? No. ¿No hay agua potable tía? No hay. No hay. No. Tía, una pregunta. Bueno, a ver tía, porque esto puede pesar. Aquí en este lugar, ¿quién vivió tía? Aquí vivió la señora Elena. ¿Y era una abuelita? Sí, ya estaba la señora grande ya. Ya estaba grande ya. Tenía como sesenta y... Como sesenta y cinco, creo que ya tenía la señora. Le digo tía, ¿qué es lo que le pasó aquí a la abuelita tía? Pues es la abuelita a la que le pasó, pues que... No se supo ni cómo estuvo su muerte. Porque nosotros, como éramos vecinas, lo veníamos a ver. Pasaba una aquí, ya le hablábamos y todo. Pero ella no nos contestaba, no nos contestaba cómo, que si estaba o no estaba. Esta puerta de esta casa abierta. Y nada. Tenía como tres, cuatro días que no, que ya no lo víamos. Pero el día lunes, en la noche le encontraron, pues que llegó el señor que era de ahí. Él le encontró que ya la señora estaba muerta por allá al rincón. Por allá al rincón lo tenían... Lo tiraron. Le digo tía, pero la abuelita vivía sola. Sí, era solita. Era solita. Tenía sobrinas, tenía, pero pues... No lo veían, pues ellas no lo cuidaban a su tía. Y este... Ella le dijo, se... Y aquí, pues los manos, cuando vinieron, que ya le vino la judicial de Cajón a levantarlo, pues ya dice que por allá le encontraron, pues ya estaba... Ya des... Lastimada toda la cara, la... Bueno, la hicieron a como quisieron, ¿no? Dice, este... Dice mi hija que estaba tirada, tapada con unos cartones. Y hasta ahí, pues ya lo levantaron, ya lo... Vieron y ya se lo llevaron para la agencia. Pero ya de allí, pues ya... Allí lo... Vino el... Del ministerio, no sé cómo... Que vino para que lo... Lo vieran, pues, para ver cómo era su... Le digo, tía, pues cuántas cosas... Disculpe, para que me puedas te platicar más. ¿Se puede sentar aquí, tía? Ajá, sí. Porque ya ve que pues uno se cansa, le está paradito. Y pues estamos... No, le digo ya que como estoy... Me duele un lado de la pierna. En esta parte así, me duele. Me golpeé y me descompuse, pues... Y le digo, pues este... Así estuvo su historia de pobre señora. Le digo, pues ya... La casa se quedó... Nomás lo... Que lo velaron un rato ya. ¿A esta casa se puede entrar? No, porque está cerrada. Está cerrada. Seguro entraban a sacar sus cosas. Rompieron ya el lago de para allá. Dice que por allá rompieron la lámina. Le quitaron los... Este... La teja para poder romper y para entrar. Pues sí, porque así podían sacar las cosas. Todo lo que ella tenía. ¿Las pertenencias de la abuelita aquí siguen, tía? ¿O sí se las llevaron? Sí. Todito se perdió. Todito se perdió. Dicen que... Yo también... Ahora sí también, ¿no? Voy a hablar con la verdad. Yo también platico lo que me dije... Me platicaron, ¿no? Que dice que vinieron los de... Que vinieron a verlo. Lo llevaron para allá. Vinieron y entraron ellos. Pues ellos tenían el poder de entrar, ¿no? Sí. Pero que se sacaron lo que había. Todo esto era de ella. Todo esto... Tenía sus mesas. Todo sacaron para acá. Porque ella ya había vendido este lugar. Lo vendió. Este... Y luego... Así este... Vino el señor, pues ya le dio el dinero, ¿no? Le dio. Pero de que la señora falleció, ya no le querían entregar la casa con el señor que lo compró. Ya no lo quería entregar. No lo quería entregar y hasta la vez, porque sabe si abrirá él aquí o no, quién sabe. Ajá. Pues, ¿cuántas historias puede guardar una casa, pues ya abandonada, tía? Sí, está abandonada, pues pues... No le... Solamente el... A veces que vienen a limpiar aquí, pero a veces se tupen todo. Todo. Le hierba. Esa casa nomás que viene la señora que dice que es ella, que era su hermana. Era su... Era su hermana. Esa es la que... Ella según dice que ella le quedó la casa, ¿no? A sus hijas. Esa casa sí lo abren. Pero muy rara vez lo abren, pues. Viene ella a abrirlo, porque ella lo más se va para México. Entonces, este... Tronaba, que azotaban la puerta. Se oía la ruidera. Y los perros... Porque siempre tenemos perros. Mire cómo salían ladrando para acá. Salían para allá. Y... Ay, qué cosa verán los perros que tanto... Tanto volaban, ¿no? Para arriba. Y así este... Le digo... Y ya, así tronó la leña, ¿no? Que estaban haciendo leña, que tronaba la lámina. ¿Quién sabe qué tanta ruidera se oía? Tía, esto fue después de que falleció la abuelita. Sí. Sí. ¿Se han escuchado cosas aquí, tía? Sí, después de que murió ella. Después de que murió ella. Dicen que lloraba. Dicen eso. Yo sí nunca, ¿para qué voy a mentir? No. Yo nunca oí también que... Dicen que lloraba, ¿no? Pero dice que lloraba mucho ella. Aquí en su casa. Pero ahí sí quién sabe, ¿no? Así es que la abuelita, pues ya estando fallecida, ella sigue cuidando el lugar, tío. Le digo, pues ella sí está cuidando su lugar, porque ya que no lo entregó con el que él vendió, pues ella está cuidando. Y le digo, dicen que oían muchas ruideras, que saben qué. Yo nunca he oído de... Lleva cinco o seis años de... Pero no. No, yo paso para... Hasta dice que le gritaba yo, no. Ven, ven, no, le gritaba ella. Y... A veces agarraba yo una piedra y le pegaba yo a la puerta de aquí abajo, a la cocina. ¿Del otro lado? Ajá. Le pegaba yo. Pues, ¿sabes? Qué cosa, ¿no? Pero ella ya no estaba. Ya no estaba. Le digo, pues así fue esa historia de pobre de junta. Le digo, no, sí la trataron muy mal. Muy mal, muy mal lo trataron, pobrecita señora. Pero ni modo, le digo, ¿no? La muerte realmente, ¿cómo fue de la abuelita, tía? Pues, dicen que le lastimaron por aquí, su brazo, no sé cómo estuvo, porque dice que a dónde estaba tirada, dice que cómo estaba el charco de esta... Y luego, encuegadita, encuegadita, dice que estaba. Lo trataron, vaya completamente mal. Le digo, pues, ni modo, le digo. ¿Qué le vas a hacer? Le digo, así, este, le hicieron. No, pues, ella le digo, no pensó, le digo lo que iba a suceder. Tal vez las personas que vinieron aquí andaban en busca del dinero que hasta ahorita no lo han encontrado. Sí. Ya los consentía a todos los borrachos adentro. De que los metía aquí dentro porque aquí estaba la tienda. Los metía adentro, ya, adentro, salgo de esos, toma y toma. Ya si se peleaba, ya cerraba la puerta y ya no, ya no se miraba a nadie. Ya a los dos, tres, ya otra vez. Y no, le digo, pues, ella no pensó lo que también hizo, pues. Yo le digo, llevo treinta, treinta años de solo, de que falleció mi esposo. Pero, le digo, gracias a Dios que yo ando tranquila. Si me hablaron bien, si no me hablaron, yo buenos días, buenas tardes y en mi camino. Pero no, nadie se iguala conmigo, pues, ni yo con ellos ni la gente conmigo. Ahí andamos, ahí le digo. Y este, y ella, pues, quién sabe cómo. Le decían la patrona, ahora, patrona, le gritaron, patrona. Y ya le llegaba el señor de. Pero como él traeba la llave, pues, se abría. Y ella dice, ¿quién vino? Y por, ¿a qué viene? ¿Quién sabe? Pero puro patrona, así le decían, pues. Aquí en el pueblo así le llamaban, la patrona, tía. Ajá. Sí, así le llamaban, la señora. Era muy, no sé cómo era la señora, pues. Este, muy amistosa, porque, muy, este, tenía muchos conocidos, muchos conocidos tenía. De por acá, de la cañada, de por acá, de. Pues, tenía mucha, mucha amistad con la gente. Mucha amistad tenía con, con ella. Ella con ellos. Así es que nadie se ha atrevido a entrar a la casa, por lo que se cuenta que la abuelita está cuidando lugar, tía. Sí, la abuelita está cuidando su lugar, está cuidando su lugar. Por eso se oye que, que llora, o que están trozando la leña, o, ¿quién sabe qué? Que como ella está cuidando su, lo que ella tiene, ella lo está cuidando, está cuidando. Pero, pues, este, y ya digo, no, este. No, y ahorita aquí ya le digo, estamos solos, estamos solos, porque era vecina de nosotros, le digo, nos llevábamos muy bien con ella, muy bien nos llevábamos con ella. Pero, le digo que, quién sabe qué es lo que le iba a pasar. Está la mesa, pues, una casa completamente sola, y, pues, que llena, llena de historias. Sí, aquí tenía todos sus meses, o sea, lo llevó su hermana para su casa. Seguimos acompañando aquí a la tía, nos platicó un poco de historias sobre la casa abandonada, una de las tantas que hay aquí en el pueblo. Por aquí, pues, está el burrito, y se ve que ya le dieron de comer, sí comió zacate. Por ahí, pues, un puerquito, ahí lo tenemos. Tío, mire, un chile canario. Tía. Está grato ya. ¿Ya está bueno, tía, o le falta un poquito? Sí, ya está bueno ya. Híjole. Pero uno tiende, quién sabe para arriba si tiende. Allá al fondo hay algunos verdes, tía. Y además una tierra donde hay mucho aguacate. Sí. Pues, aquí está la cosecha, mire. Oiga, tía. La granada. Tía. El brazno. Tía. El chile canario. El chile canario. Plátano. Ah, bueno, hay plátano, ven. Estos aguacates hasta se pueden comer con todo y cáscara, tía. Sabe muy sabrosos. Ahí los tenemos, mire. Ajá. Bueno, pues, aquí están los aguacates que los podemos comer así nada más con todo y cáscarita. Así es. Y sabroso. El plátano. Igual. También muy dulce el plátano. Los duraznos, pues, los duraznos también son muy sabrosos. Todo lo que hay aquí, les digo, pues, los nopales. Hay nopales, tía. Sí, también hay nopales, hay. Este, todo les digo, este, lo que hay aquí. Hasta ahorita algo se me pasó preguntarle cuál es su nombre, tía. ¿Su nombre mía? Sí, tía, el de usted. Mi nombre es Irene. Tía Irene, tía. Y, bueno, ¿qué es lo que pasó con su esposo? Ah, pues, mi esposo, este, es lo que le fallece, este, lo que le pasó es que como él era el presidente del centro de acopio, y en ese tiempo iban a hacer la reunión por allá, por otro pueblo. Luego, este, iban a reuniones siempre y siempre porque estaban, este, les dieron una camioneta. La camioneta, lo peleaba, lo peleaba, que ellos lo querían ganar la camioneta. La camioneta, este, pues, se la ganaron aquí el pueblo, la ganaron la camioneta porque nosotros teníamos, y él, mi esposo, tenía, este, lo, lo, este, pues, él, no sé qué, él le veía, este, el adiós. Era el presidente, era el presidente de, que, de, de, que los, desdió el carro. Entonces, este, pues, se la ganaron aquí, y, este, y, pero cada ocho días, cada quince, y, dice, iban a reunión allá. Entonces, dicen que allí, cuando ya pasó la reunión y todo, que ya les dieron de comer, entonces, dice, como eran ellos, eran cuatro de los que estaban nombrados de esos de centro de acopio, y, dice, que de allí, pues, no, no se dieron cuenta, pues, como, dice, pero, dice, pero nos hicieron que allí le hicieron la maldad en la comida, en la comida, porque él, ya les digo, él de allí, pues, como que ya se, después, mucho después, meses se empezó a sentirse mal y mal, ya no quería comer, ya no quería comer. La comida, le daba uno, ya no la, lo aceptaba, porque le daba mucho, este, mucho asco la comida. Pior, cuando dice que, este, cuando le, le daba uno la comida de aceite, no me vean, dice, esa comida, porque yo no quiero, no quiero, pues, así, así, ya digo que fue donde, fue donde dice que le hicieron el mal, allí fue donde le hicieron el mal. Bueno, pues, uno, inocentemente, ¿no?, va uno, este, dice, no, pues, voy a comer, pero no sabemos cómo, cómo nos tratan. Y, este, y nomás por el coraje de que el carro se quedó aquí, se quedó aquí, y se fue allí a donde se enojaron ellos. Digamos, tía Irene, tía, fue por envidia, tía, la envidia. No, mi esposo ese tenía, ese se llevaba mucho con todos esos gentes, le digo, pero hasta allí acabó su vida mi esposo, le digo, y de allí empezó a estar mal, mal, y ya, pero no le encontré. Todavía lo llevamos a curarlo, así, de esas cosas, ¿no?, pero, nada, todos, le digo, nos dijeron que, este, que ya estaba, le habían sacado lo que tenía y todo, pero, no sé, no, yo digo que no fue porque, ¿por qué no se compuso, pues?, ¿por qué no se compuso?, de allí, pues, ya nos los llevamos con Oaxaca, y allí, ya digo que allí, este, estuvo en el hospital, o en el hospital, el mismo doctor se lo llevó al hospital, allí estuvo, pero ya después, nomás 11 días estuvo, y ya de allí, dice, dice, mejor, dice, ya, este, llama, anda, habla con el doctor, dice, que ve, suba, dice, porque voy a platicar con él, ya bajé yo y le fui a hablar al doctor, y ya me dice, doctor, ahorita ya voy, entonces ya, pues, ya que no quería estar, pues, ya no se sintía a gusto, él, fue quedando, fue quedando, las comidas, ya digo, no lo comí, lo único que él le mantenía era una gelatina, una manzana, este, era todo lo que comía, entonces, pues, no, entonces ya, después, entonces ya pasó unos días, y así lo llevaban, porque interés, desde que queríamos que sanaran, lo llevaba yo con la, con una mija que vive en Oaxaca, lo llevaba, nos decían, ya, ya está, cuirandero, muy bueno, vamos, nomás dinero tirado, que para allá está, muy dinero tirado, entonces, después, este, no, ya después, así, no, ya lo que quiso componerse, entonces, nos venimos, porque nos venimos a entregar el dinero del petate que tenía, porque como él tenía el dinero, entonces, le digo, mira, le digo, pues, mejor nos vamos a la casa, le digo, a ver, a mi hija, nos vamos, le digo, porque ella fue la que se encargó con el dinero, porque, este, porque para que repartiera cada semana que le tocaba comprar los petates, y ya nos venimos, ya reunió sus compañeros, y ya entregamos el dinero, entregamos el dinero, entregamos, hicieron sus cuentas del dinero, de los petates, de cuántos rollos había, y, este, y nos volvimos a ir para Oaxaca, pero no, ya no, no se pudo, le digo, pues, hasta allí, hasta después, entonces, sí, ya nos venimos, ya nomás, ya no podía ir caminar, porque caminaba, pero él se agarraba de aquí en mi hombro, y luego su varita, así, en el otro lado de su mano, para que podía caminar. Irene, tía, ¿ya cuántos años tiene que falleció el tío? Este, tiene, casi 60. ¿Sí, tía? De 60, porque apenas, iba a cumplir apenas los 60 cuando falleció. Y a esa edad, pues, ya me quedé yo solita, me quedé yo solita. Eh, tía, pues, pues, permítame seguirla acompañando, permítame, pues, ahorita buscar un espacio para que coma algo, tía. Para que se prepare el pollo. No le digo este, ahorita le digo, vengo batallando con mi enfermedad, le digo yo solita, me iba para Oaxaca, solita me venía, y así andaba yo. Me iba yo con, este, la otra amiga de los que murieron de accidente, pues, de allí, ya fue que empecé a estar más, peor, pues, mi enfermedad. Pero así, como, luchándole, pues, para que, este, fuera yo para el doctor, para que me ve yo al doctor. Después, les digo, me, me enfermé, una tos que me pegó. Esa tos, empecé a arrojar puras flemas, puras flemas. Me voy al doctor, el doctor, pero de un día para otro, luego, luego, porque no me vaya, no me dejaba yo, pues, de que, que hasta los tres, cuatro días, luego, luego, luego me atendía yo, me iba yo al doctor. Sí, me iba yo al doctor, y ya después, entonces ya, me dijo el doctor que la que me había pegado muy fuerte era la, uno, que le, uno le dice que la pulmonía, pero no fue la pulmonía, sino que fue, este, me pegó la, una omonía, omonía, no sé cómo dice, que se llama. Sí, tía. Me pegó este lado, y hasta este lado lo tengo. Yo no puedo, este, le digo así, este, que me pega mucho el frío, que me pega mucho el frío, porque, por eso, porque me tengo que cuidar de este lado, pues. Y ahí vengo, y ahí vengo. Ahora poco, que hubo el accidente de mis hijos. Sí, mi yerno, mi hija, mis nietos. Y ahí vengo de cayendo, vengo de cayendo. En ese accidente, ¿qué es lo que le pasó a sus hijos? ¿Venían en un carro, tía? Ahí hicieron, que fueron a Juquila, pues. Que fueron a Juquila, por allá, que fue el accidente. Nosotros, sin saber, sin nada, sino que nomás nos avisaron que nos fuéramos, porque, este, que no fuéramos. Y, pues, pues, así, como que ya, algo, yo también le he gritito a Santiago, sentía yo que algo había pasado, ya. Fue un 15 de septiembre, nos fuimos, me fui yo con mi hija de noche, nos fuimos, buscamos carros que nos llevaran. Y, este, pero, ¿qué cuando llegamos allí? No, no llegaba, no llegaba. Hasta el otro día, como a la una, o, la una o las dos de la tarde, llegaron los cuerpos de Juquila, porque allá estaban, allá estaban, este, mi nieto, mi nieto, también estaba detenido, pues. Los detuvieron allá, mi nieto, pues, así anduvimos para acá y para allá, para que, a ver si los, este, los sacaban. No, si los sacaron luego, los sacaron a las ocho de la noche, ya llegó mi nieto en la casa, en su casa. Pero ya los cadáveres, estos ya estaban, ya, los cinco cadáveres, el esposo de mi, la esposa de mi nieto, y mi nieto, y mi nieto, y mi hermano, mi hijo, fueron los cinco. Y yo, ¿dónde iba yo a aguantar tanto? Le dije, ¿dónde iba yo a aguantar tanto? Le dije. Tía Irene, tía, en ese accidente murieron cinco familiares de usted, tía. Cinco, cinco, y ya de allí, pues, no, ya no, este, quiera Dios que le digo que pasó el, la, el entierro de ellos, pues ya, ya le mandaron, los, los, otros papeles allí, a, este, a mi, a, la mamá de mi yerno, pues que nos presentamos, y de, a siempre que fuéramos hasta Juquil, pero no, no, porque luego fuimos nosotros con el notario, el notario nos dijo, ¿no?, ¿cómo van a ir?, dice, ¿cómo van a ir?, dice, ya Gilberto ya quedó, ya nomás es de que vamos a arreglar bien los papeles, ¿para qué se van?, ¿no?, porque llegaron los papeles, no, pues si no, se arreglan estos papeles aquí, o lo, bueno, llevan otra vez, vienen a traer, pero quiso ellos que ya no, porque ya arreglamos en la noche, arreglamos los papeles bien, y ya el otro día temprano ya los fueron a dejar, y ya, ya no pasó nada, le digo, pero sí fue un poco muy pesado, muy pesado, es esa muerte, le digo, porque, pues para mí, luego, un niño de mi hija también, un niño también, yo también, pero ese también, ese muro de enfermedad, ese muro de enfermedad, pero este, ahí vengo batallando, batallando, le digo, a veces le digo, ay, le digo, le digo a mi hija, ay, cómo no, mejor me muere, yo le digo, yo ya no quiero ver cosas, le digo, dice ella y mamá, dice, pues, de modo, dice, tienes que aguantar, porque Dios no quiere recogerte, dice, no, pero, ahí estás, pero, sí, dice, sí he batallado bastante, y bastante. Irene, pues mire qué, qué experiencias tan fuertes, en las cuales, en la vida, pues, no quisiéramos que nos tocara enfrentar, tía, enfrentar, a pesar de los obstáculos, pues, aquí seguimos, tía, seguimos. Pues, este, ya di ahí, pues, luego, pues, como, le digo, no hay ni un, no tuve ni un hijo, ni un hijo hombre, no tuve, mis hijas fueron, las tres fueron mujeres, las tres fueron mujeres, les digo, pues, ahorita, pues, ellos, sus maridos fueron muy buenos, ahorita, apenas, hora a poco, falleció otro, mi yerno, también, pero, ahí, ese también falleció de enfermedad, pues, ese mal falleció de enfermedad, de esa tos, como trabajaba él mucho, también, le pegó muy fuerte la tos, los pulmones, pues, ya no lo pudieron rescatar, también, pero, pues, ya ni modo, le digo, no, pero, vaya, ya digo, también, siendo por enfermedades, así, pues, todo, también queda uno conforme, no, todo queda uno conforme, también, pero, en lo que sea, también, sí, pues, qué cosa le hace uno, no, y, a primero Dios, él nos acompaña, el tiempo nos va llevando, sí, y, tía, me apuro un poquito, voy a buscar un espacio, como siempre, para preparar el pollo y coma, tía, sí, para preparar el pollo, sí, tía, sí, le digo, le digo, estamos, le digo, pero, gracias a Dios, ahí estamos, ahí estamos, primero Dios, tía, mi esposo fue tan buena persona, mi esposo, muy buena persona, mi esposo, teníamos allá donde, del arroyito, teníamos muchos árboles de aguacate, muchos árboles de aguacate, a ese, el adio, ese le llevaba, mire, esos morales de aguacate, del mejor aguacate, que ya le llevaba un guajolote, hicieron su convivio de los petates, este, hice un petate, pero, bien chulo, no, pues, me sentía yo joven todavía, bien chulo, un petate, se lo llevaron para la exposición, que hicieron, cuando dice que ya se terminó todo, levantaron ellos los, el petate, se llevó el adio, el petate, porque le había gustado mucho, le gustó el petate, estaba muy bueno el petate, no, le digo, este, le digo, no, ya ve, alguien que venía, vas a preparar esta comida, porque voy a traer, dicen unos señores, que van a venir a comer, y siempre con ese cargo ingrato, siempre con ese cargo, un año lo dejaban, y ya le daban, ahora le daban puro de cabeza, puro de cabeza, le daban ese cargo, le dijo, ay, le digo, ya que tanto, le digo, que solamente tú eres, le digo, del pueblo, no, pero, pues, ni modo, dice, así me nombra, pero, este, daba, no sé, como, yo solita, para que, tenía yo que preparar la comida, hacer las tortillas, sin el petate, quebraba yo el ishtamal, hacía yo las tortillas, que ya hacía yo la comida, para que, para que vinieran a comer, le digo, pero, pues, gracias a Dios, le digo, que, ahí estuvimos, pues, le digo, ahí estuvimos, ya, pues, mire cuántas cosas, tía, sí, mire cuántas cosas, muchas cosas, le digo, ah, luego, le digo que me caí, me caí en esta pierna, esta parte así, ay, pero, salió un, un bol, por aquí, pero, le digo así, con el doctor, y luego, luego al doctor, pues, me enfermé, de esta otra pierna, de los huesos, de los huesos, de un día para otro, me pegó esa enfermedad, luego, vino, mi hija, me fui, me fui, luego a Oaxaca, porque, no me dejo, pues, de que la enfermedad me agobia, sino que, este, ese, que me atiendo, luego, pues, también, ahorita, le digo, de la vista, de la vista, pues, buenecita estaba yo, me estaba, me acabé de bañar, acabé de bañarme, ya, me puse mi ropa, pero, cuando, como, estaba, cuando, como que alguien, me fue echar una jícara de agua, este lado, agua caliente, caliente, y ahí me empezó la vista, que, mire, que, agua, y, agua, y, agua, y, agua, toda la noche, al otro día, agarré y que me voy a la clínica, me dijo el doctor de la clínica, que, este, me había pegado muy fuerte, la infección, porque el higuitito, se me tapó la vista, y, ahí, agarro, y que me voy, luego, el día, sábado, el día domingo, el higuitito, me fui para Oaxaca, ya me fui con, a esos que curan de la vista, pues, no, con todo lo que me pusieron, tanto esos aparatos, y, todo, luego me dijo el doctor, que la infección, fue la que me tapó, luego, la vista, y, pues, así, así, estuve yendo, para ver, si todavía lograba yo, pero, ya, no, ahorita, pues, este, no, porque, pues, ya le digo, uno por uno, que ya mi edad, no, ya veo muy anulado, y, ya, pues, tiene que cuidar mucho su otro ojo, ¿ves este de los dos ojos, tía, o de uno nada más? Este nada más, este con este no veo nada, nada, no veo, a veces me tapo, así, me tapo, así, para que a ver, me, está, me oscuro, oscuro, pues, no, no, ya con este no veo nada, porque la infección fue la que me afectó mucho, hay que tener cuidado, tía, y seguirse cuidando, y cuidado con el otro ojo, tía, sí, así, dice, me dijo el doctor, que tenga yo mucho cuidado, que por eso debo de tomar mucha la vitamina, para que no me, me, este, me llegue a afectar este otro lado, el pollo nos sigue esperando, ajá, pues ya nos vamos, tía, tía, creo que sí, para que no se nos haga tarde, para que usted no se me malpase, y ahorita reciba, tía, vámonos, ya, nos vamos, tía, bueno, seguimos acompañando todos aquí a la tía Irene, cuántas experiencias, y algo fuerte, pues, lo que vivió ella, eran cinco, cinco familiares fallecidos, lo que la tía Irene, pues sigue, ahí, tejiendo, sigue haciendo unos hermosos petates, pues del otro lado, al igual, comenzamos con la preparación, del pollo, y además, de trabajos artesanales, que en ocasiones, sinceramente, pues ya son muy mal pagados, algo que es hermoso, y que nuestra gente, o en ocasiones, hay gente que no se los paga bien su trabajo, pues ellos llevan semanas, meses, para juntar la palma, y de allí, pues hacer un hermoso, un hermoso petate, bueno, y sí que está bien bonito, estamos viendo la preparación de hoy, entre pollo, por aquí, hay mil tomates, tenemos el pasilla mexicano, y además guajillo, lo vamos a acompañar aquí, con pimienta, clavo, hay canela, ajo, y cebollas, el agua, pues ya está lista, por aquí, vamos a colocar los chiles, y de esta forma, de hecho, se están poniendo, y van a comenzar, a hervir, el pollo, al igual, lo vamos a colocar, de este lado, y hoy, pues seguimos acompañando aquí, a la tía Irene, y le ponemos, pues lo demás, vamos a poner, a asar, la cebolla, al igual, colocamos de una vez, los mil tomates, el comal, pues está bien caliente, y ahí lo tenemos, ya pues todo asado, ahí vemos, lo que ahorita, se va a moler, y ponemos lo demás, lo molido, lo comenzamos a colocar, de esta forma, bueno, primero, pues una pruebita, y ahí va lo demás, y ahora sí, pues le comenzamos, a mover, y a mover, a veces estando frito, pues se lo ponemos aquí, al pollo, la combinación, pues es esta, por ahí están las piezas, de pollo, y por ahí, están las calientitas, bueno, pues es hora de servir, así es como quedó, así es como quedó, esta preparación, y ahorita, pues la vamos a acompañar, con arroz, y ahorita, pues está haciendo, un poco de frío, y si va, y de este lado, tenemos el complemento, híjole, sí, pues ya está listo, el primer plato, y mire, este, salvador, los alimentos, gracias de Dios, y ustedes también, tía Irene, tía, sí, aquí, pues la voy a estar acompañando, tía, la comida, pues ya quedó lista, ahí está servido, pues aquí tenemos, las calientitas, y además, con una salsa verde, y de este lado, claro, pues está mi plato, la tía Irene, pues ya está recibiendo, claro, y la seguimos acompañando, bueno, pues con el permiso de todos, pues ahí está, pues así quedó mi plato, y comenzamos a hacer una pruebita, pues aquí, con un poco de arroz, ya que ahorita, pues todo está bien calientito, la carne, ahí la tenemos, y por aquí está la tortilla, con el permiso de la tía Irene, pues ocupamos un petate, de la tía, petates hermosos, pues aquí se queda la ayuda, la cobijita, ahí los de tenis, todo lo demás, algo que le va a servir, y de mucho a la tía, ahí está, Irene tía, una disculpa tía, ya me voy, pero antes, la ayuda aquí se viene quedando, y también en su manita tía, para que lo reciba, y gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, y a ustedes, también, tía, pues ahí se queda todo lo que es arroz, frijol, hay avena, leches tía, sí, pues muchísimas gracias, y gracias a Dios, que, pues ahora sí, que se preocupan por nosotros, y les damos las gracias, y gracias a usted, pues con permiso, más adelantito, ya me comienzo a despedir, de todas las personas, que ahorita, están viendo este video, tía, sí, gracias, pues en estos momentos, ya me estoy despidiendo, claro, para continuar con más videos, con más recorridos, las ayudas, vienen a bordo, ahí vamos llegando, donde las nubes, acarician la montaña, gracias, gracias,